Jefe de Comunicación y Mea Cardo Tecna para el Año Dual del Reino Unido en el Área de las Artes, en representación del British Council. A nombre de la organización les doy las gracias por haber venido y por el interés en la información que les vamos a dar a conocer el día de hoy. Antes de comenzar me gustaría compartirles que después de la conferencia de prensa y la sesión de preguntas y respuestas, estaremos ofreciendo un desayuno brunch en la terraza del restaurante para que nos puedan acompañar. De nuevo les agradezco su presencia y me gustaría comenzar oficialmente con la ceremonia presentando al excelentísimo señor embajador Duncan Taylor. Luego me gustaría que pasara por favor al señor Raúl Padilla. Edgar Dobermejo Y Marisol Schultz Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Jorge. Estoy muy contento de haber llegado a este gran momento hoy para presentaros un poco lo que puede ser la oferta británica como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a finales de año. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la presencia en el presidio hoy de Raúl Padilla, presidente de la FIL, Marisol Schultz, directora general de la FIL, y de mi colega, mi colega, Edgar Dobermejo, director de artes del Consejo Británico, además de muchos otros amigos y colegas aquí en el público, incluso directora del British Council en el Consejo Británico, Elena Milosevic. Para empezar antes de hablar un poco sobre lo que puede ser la oferta británica, quería platicar, compartir un par de pensamientos sobre el año dual y el año del Reino Unido en México. Y uno se puede preguntar que por qué el Reino Unido quiere hacer el compromiso de organizar más de 100 eventos con todo el compromiso que eso representa, el compromiso financiero, compromiso de tiempo, de staff y los riesgos que también trae. Pues hace un par de años los dos gobiernos acordaron hacer este año dual, año del Reino Unido de México, pero al mismo tiempo de México en el Reino Unido. Y estamos casi exactamente del medio tiempo, hoy. Yo creo que vamos bien, lo acordamos, yo creo que los dos países lo acordaron porque somos dos países muy amigos, compartimos valores, pensamos en muchos temas importantes globales de la misma manera. Yo personalmente diría que tengo una visión de que el Reino Unido y México sean socios estratégicos a largo plazo a nivel global, trabajando junto para hacer el mundo mejor, trabajando junto para promover el libre comercio, para establecer una economía abierta en el mundo, para establecer un mundo que vive por leyes y reglas acordadas a nivel global internacionalmente. Y tenemos una visión muy parecida, los dos países. Y yo creo que esa es una de las razones principales que queremos hacer este año dual. Para mí tiene tres objetivos. Celebrar la relación que tenemos, esta amistad que tenemos muy fuerte entre los dos países y entre los dos pueblos. Celebrar esta buena voluntad que existe entre los dos países. También promover percepciones de cada país en el otro. No solamente promover percepciones, sino modernizar percepciones de cada país en el otro. No nos conocemos lo suficiente. Cada vez más, sí, pero no nos conocemos lo suficiente. Y el tercer objetivo, y tal vez el más importante, es crear un legado. Poniendo junto gente, instituciones, empresas, sector privado, para que estos vínculos, crear vínculos, crear vínculos que después pueden permanecer y pueden desarrollar el momento que estamos creando con este año dual. En este medio tiempo, ¿cómo vamos? Yo creo que vamos bien. Pero como buen entrenador, yo diría el equipo, mira, podemos hacer mejor todavía. Podemos jugar todavía mejor en la segunda parte del año. Este año dual, estamos celebrando tres hilos especiales. En especial. La cultura, arte, cultura y la economía creativa. Puede ser la parte más visual, más visible del año dual. Educación, ciencia e innovación. Y comercio, negocio, comercio e inversión. Pero en este día de hoy, lo que estamos celebrando, o lo que estamos platicando, es justamente la presencia del Reino Unido como país invitado de honor en la FIL. Y para mí eso es muy especial, porque la FIL, esta presencia británica va a ser el evento más importante del año dual para nosotros. Va a ser el evento más grande y el compromiso más fuerte y más grande para el Reino Unido en este año dual. Y además viene al final del año, entonces nos da como un objetivo para mantener el esfuerzo que estamos haciendo en todo el año dual, durante todo el año, hasta finales de año. Entonces, para mí es importante que terminamos el año, el 28 de noviembre al 6 de diciembre, con el evento más grande, que creo que va a ser algo muy espectacular. Ya van a ir un poco más de detalles sobre lo que podemos ofrecer. Entonces, le agradezco muchísimo a Raúl Padilla el habernos invitado a compartir este evento tan importante aquí en México con ustedes. Estoy pensando ahora en mover mi embajada hasta Guadalajara este par de semanas para poder aprovechar todos los eventos estupendos que vamos a tener. Ahora van a oír, de parte de mi colega Elgardo Bermejo, y ya tienen alguna información sobre eso, un poquito más de detalles sobre el año dual. Pero yo quería nada más destacar un par de cosas que vamos a tener ahí en Guadalajara a finales de año. Como dije, es un gran honor y un privilegio para nosotros poder ser el país invitado de honor. Yo diría que es la plataforma más importante de Iberoamérica para el intercambio de ideas y la vinculación de profesionales en el mundo editorial. El público asistente tendrá la oportunidad de descubrir lo mejor que el Reino Unido tiene que ofrecer a través de nuestro programa literario, además de presentaciones de música en vivo, de danza y de exposiciones de arte. Además del programa cultural, la CIL también es una excelente oportunidad para fomentar las relaciones comerciales. La industria creativa en el Reino Unido vale 66.000 millones de libras anual. Es una cifra completamente extraordinaria. Representa más, entre 5 y 6% de todo el empleo del Reino Unido. Esta industria es algo sumamente importante para la economía británica. Algunas de las mejores empresas nuestras de la industria creativa ya están presentes aquí en México. A partir del 28 de noviembre, con la apertura de la FIL, esas y muchas otras actividades que se desarrollarán en el recinto de la FIL y en otras sedes de la ciudad de Guadalajara, como el Instituto Cultural Cabañas, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, Sinéforo de la Universidad, entre otros. La Delegación Británica está integrada por más de 150 escritores, académicos, artistas y representantes de casas editoriales provenientes de la Norte, de Gales, de Escocia y de las diversas regiones de Inglaterra, que forman parte del Reino Unido. Estamos seguros de que nuestro gran programa podrá dar una pequeña muestra británica, principalmente a través de 20 eventos literarios, 9 noches de presentaciones musicales de diversos géneros, 2 exposiciones de artistas contemporáneos, y más de 10 eventos académicos liderados por especialistas reconocidos a nivel mundial. Me da gusto comentar que tendremos un sólido programa comercial en la FIL gracias a la participación de 18 casas editoriales británicas, confirmadas hasta ahora. Se espera que este número se incremente en los siguientes meses. Las casas editoriales representarán varios sectores, principalmente libros infantiles, libros para la enseñanza del idioma de inglés y comercio en general. Como país invitado de honor, tenemos el compromiso de crear el pabellón que albergará todas estas actividades, siendo fieles a la esencia creativa e innovadora del Reino Unido. El diseño de nuestro pabellón reta los paradigmas de cualquier otro antes visto en la FIL, ya que en sus dos niveles generará un espacio de convergencia y de anamismo para descubrir los diversos aspectos de la cultura británica. Muchas gracias por su atención. Esperamos verlos a todos ustedes en Guadalajara, del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Ahora quisiera invitarlos a ver un video que refleja lo que el público experimentará en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro para descubrir juntos que más allá de la diferencia del idioma, todos hablamos cultura. Gracias. 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 Gracias.